Hola a vos, aquí habla Jackrock343 De regreso a nuestra historia de Driver No he podido subir videos últimamente debido a una problemática en la escuela Pero ya se resolvieron todos los problemas y continuaremos con nuestra historia No lo defraudaré ¿Se acuerdan de la misión anterior en la que teníamos que robar un auto rojo y regresarlo? En esta misión haremos prácticamente lo mismo Serán diferentes autos, diferentes destinos, diferentes locos El tiempo es Lo suficiente bueno para poder ir por calma y evitar que esté el tiempo Pues no querrán perder el tiempo intentando destruir a la ley evadiéndola, esquivándola ya que puedan perder la misión por falta de tiempo Ahorita podemos ver como tomó una ruta pues tal vez no será mejor pero es muy buena ya que es la que he estado usando todas las cosas que pueda estar mencionando y me ha servido muy bien ya que vamos avanzando tomamos esta carretera dos sentidos pero la mayoría va hacia la dirección este o este no así que solo tenemos que andar esquivando el tráfico no necesitamos aguantar el problema de esquivarlos como ahorita podemos ver hay un coche de policía pasemos a cierta velocidad no tan rápido no tan lento para no perder tiempo no tan rápido para llamar la atención un minuto nos queda vean la velocidad para que anden les recomiendo seguir esa velocidad ir al ritmo de los demás autos del tráfico jamás van a llegar a su destino bueno aquí estamos en una casa que nos piden necesitamos bajar la velocidad para poder continuar con la misión esta parte de la misión se acaba aquí veamos a Tanner caminar a la casa y a recoger el auto la siguiente misión la publicaré en el siguiente video suscríbanse un like y hasta luego